Se refería al tema de las desgracias del baile de la 3030 y a mí me sorprende sobremanera sus declaraciones porque solamente al secretario general de gobierno y él han salido en defensa de Pablo Bedoya. Nadie más en este estado y en este país. Solamente el secretario general de gobierno que lo ha exonerado y el diputado Domitilo, que por cierto ya algunos compañeros dicen que no se llama Domitilo, se llama Domiprilo. Entonces es muy extraño estas declaraciones, obviamente no somos ilusos, obedecen a solicitudes de la gente de gobierno para efecto de que puedan hacer alguna declaración. Me apena, me avergüenza que un diputado que no es de Catepec, que no conoce los hechos, que no conoce el lugar, atienda un comunicado y una solicitud de la gente del PRI y no antes preguntarme a mí o a algún compañero de Catepec qué fue lo que sucedió. Pero en fin, nos aproximamos a un proceso interno, él va a ser competidor y hay que irse acostumbrando a estas actitudes de compañeros que de repente van a hacer señalamientos obedeciendo a la agenda del gobierno que la han obedecido en el pasado desafortunadamente. Y seguimos esperando respuestas por parte de la Procuraduría, quien al día de hoy no ha procesado, ni contrario a como quienes perdieron la vida, no eran curas, sino era gente humilde, pues aquí la Procuraduría es más deficiente. Entonces, bueno, pues no hay nada que perseguir, no hay nada que investigar y hay gente que se pararon del cargo de la administración municipal y pues que Dios los bendiga. Aquí el baile se habrá de desarrollar del 100% muy probablemente en el mismo lugar. El lugar estaba supuestamente protegido por la Procuraduría, ya se ha levantado esa protección, ese aseguramiento. Y pues bueno, pues seguiremos esperando, sigo esperando respuestas, exigiré al Procuraduría del Estado que se castigue al responsable de estos hechos lamentables, que sin duda es el alcalde municipal, Pablo. Diputado, perdón, ahora que toca el tema, si la mayoría de la autoridad por autorizar el uso de ese terreno que no, por una de las condiciones de seguridad. Pero por otra parte también, los organizadores de manera directa, los que tienen el negocio de administración y ejecución de ese centro de espectáculos adaptado a un blogazal en un terreno que no es propio. Hablo de Roberto Velázquez, específicamente, y de Gabriel Roa, que entendemos, lo dijo públicamente, tiene la encomienda al gobernador de seguir organizando ese tipo de eventos en el Catepeque. Poco se ha mencionado, si es que nada, en algunos lugares, de estas personas que son quienes comercialmente hicieron darles el terreno. Primero, difícilmente se podrán hacer eventos en ese espacio en el Catepeque. Es un espacio que ya no tiene las condiciones. Yo creo que se deben de seguir haciendo bailes populares en todo el Estado de México, pero en lugares que tengan condiciones para ello, con todas las medidas de seguridad y de protección civil. En este caso no las existen. Entonces, bueno, pues, lejos de estar haciendo su plan de negocios, pues deberían de estar declarando en la Procuraduría y respondiendo por los crímenes que sucedieron aquí. Eso es lo que creo que debe de hacer el Estado de México. Pero bueno, en este Estado, si la niña Polet se encontró en la cama después de una semana de investigaciones, pues que no puede suceder.